Telepacífico El 2 de junio a las 8 de la noche todos podrán conocer la historia de una mujer que enfrentó sus miedos para cumplir su sueño, cantar Usted no sabe lo ilusionada que está con esta prueba Su abuela reconoció en ella un gran talento que le ayuda a romper las barreras que le impusieron sus más cercanos familiares No se libre a uno, como los pájaros Ella es la joven maestra No quiero una negra aquí profesora No quiero una negra aquí profesora